La suspensión de los vehículos ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y hoy en día ya no es solo un sistema de confort, sino que su papel es mucho más importante. La suspensión se encarga de amortiguar los impactos que reciben los neumáticos del suelo, controla y protege la dirección, asegura la maniobrabilidad, haciendo que las ruedas estén pegadas a la carretera y sostiene el peso del vehículo manteniéndolo a la altura adecuada. Las reformas en el sistema de suspensión están consideradas como reforma de importancia y hay que legalizarlas. Las más comunes suelen producirse cuando queremos reducir o aumentar la altura del vehículo, modificar la dureza de la suspensión, sustituir sus componentes por otros de mejores prestaciones o cambiar un sistema de suspensión mecánica por otro neumático. Estas reformas están a la orden del día y son muchos los motivos por los que se realizan, ya sea para dar un aspecto más deportivo al automóvil, para mejorar su conducción, para poder transitar por caminos imposibles o sencillamente para mejorar la comodidad. Cuando modificamos un vehículo, una de las grandes dudas que surgen es si podremos continuar usándolo por la vía pública de forma legal y sin miedo a que nos sancione. La mejor solución es homologar todas aquellas reformas de importancia para evitar futuros problemas, pasar la ITV con normalidad y circular legalmente por la carretera. En Inaga, Ingeniería Especializada en la Homologación de Vehículos facilitan el proceso de asesoramiento y de homologación para que sea un trámite sencillo y con las máximas garantías. Su objetivo es convertirse en un referente en la ejecución de homologaciones, tanto de vehículos como de componentes.